¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Papucio, muévete! ¡Señor titán, sálvame! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Cóxatelo, cóxatelo, cóxatelo, cóxatelo! ¡Poquito más, poquito más! ¡Uf! ¡Muertísimo! Hola, mi amor, ¿estás bien este video solo? Entonces suscríbete y activa la campanita para que te unas a este canal sensual. Muy bien, rufines, para el video hoy tenemos este juego llamado Super Mecha Champions, el cual me ha parecido una auténtica barbaridad gráficamente. Bueno, gráficamente es muy bonito, es muy al estilo anime, de verdad que, como digo, a mí me ha súper encantado y aquí estamos iniciando una partida, esta es mi primera partida y bueno, como el nombre lo dice, en este juego que es tipo Battle Royale tenemos mechas o robots o como les quieran decir y la verdad es que, o sea, desde hace mucho tiempo lo había visto y hoy por fin salió por cierto. Les voy a dejar los enlaces de descarga y en la descripción del video ya está disponible para iOS y Android y si lo quieren descargar adelante y si no lo quieren descargar ya saben que a mí me importa un pepino ya que este video no está patrocinado, ¿vale? y bueno, como dije, esta es mi primera partida la verdad no sé qué esperarme de esto no sé dónde están las armas, hay cofres, no tengo idea pero bueno, por lo primero que hemos visto es de que tenemos equipamiento muy al estilo como vamos a decirle PUBG, ok, las armas están sueltas por aquí esto parece ser como un rifle de asalto eso parece ser un lanzagranadas papucho ok, parece ser que también tenemos este rareza en las protecciones, así como el casco ese parece ser como nivel 2 o una patraña así y bueno, como lo dije chavos el juego tiene mechas y es una cosa que a mí me gustó bastante no sé si me hago daño ok, tenemos algo así como un ala delta y como digo, eso de los mechas está interesante porque es una cosa que no se había visto hasta este momento en un juego Battle Royale ahora, importantísimo me parece interesante señalarles y comentarles que Netis ya saben de que es el mismo desarrollador de juegos como Cyber Hunter tiene una especie de parentesco con Cyber Hunter pero a la vez es muy diferente por el hecho de los mechas ya lo hacen muy muy diferente a muchos otros juegos de estilo Battle Royale y no sé qué es esto Flame, quién sabe qué eso parece ser como una guitarra ¿una guitarra lanzallamas? ¿qué onda con las armas? están geniales ¿qué es esto? no sé qué he agarrado pero he agarrado algo ahora, también importantísimo recuerdan que hace un cierto tiempo subí un juego llamado Rides Out el cual es algo así como bueno, también es un Battle Royale pero ahí no es tanto de armas o sea, sí es de armas pero tienes como poderes, como hechizos y es un poquito raro ese juego parece ser que esta cosa es de mejor nivel también las armas tienen rarezas por lo visto esto no sé qué sea pero igual lo cogeremos y bueno, como dije esta compañía parece ser que quiere como como apoderarse de todos los Battle Royale o sea, tener un Battle Royale para todo el público ¿me explico? o sea, tal vez a ti no te gusta el ah, por cierto también son como dueños de Creative Destruction como digo si a ti no te gusta uno de esos juegos Battle Royale pues bien puedes optar por otro tipo de juego Battle Royale y o sea, tienen como el juego para cada persona es mi punto, ¿vale? y como digo me pareció algo interesante porque, o sea me parece que esta compañía ya tiene algo así como 5 o 6 juegos Battle Royale y como digo pues parece que quiere comerse todo ese mercado ¿no? y bueno importantísimo las voces las puedes poner en español o en ¿cómo se llama? o en japonés y sí, yo las dejé en japonés porque se escucha mucho más kawaii y bueno también como dije esta es mi primera partida obviamente me va a poner 99 bots y nada más me va a emparejar contra un solo jugador porque como digo es mi primera partida y aún así es muy posible que no la gane y sí es muy posible que no la gane porque como dije es mi primera partida y vamos a ver qué podemos hacer podemos rodar por el suelo rufianes esto también es parecido como al ay es que se me olvidan los nombres Cyber Hunter ok ¿dónde está la zona segura? vamos a irnos más o menos para en medio ¿dónde es en medio? ok es de este lado y vamos a ver si ahora sí encontramos a alguien porque ya pasamos como media hora hablando y explicando y diciendo muchísimas patrañísimas y no hemos matado a nadie Charlie ¿por qué? no tengo idea pero vamos a ver si iré de este lado y por cierto también quería revisar algo si se podía como escalar o una cosa así pero parece ser que no ahora también por lo que estoy viendo el mecha se va cargando automáticamente ahorita llevo 75% antes de poderlo invocar vamos a invocar un mecha ¿cómo es posible eso Charlie? bueno también sería muy al estilo como de Titanfall ¿no? ¿sí es Titanfall? es que se me olvida el nombre es que ya o sea de entre tantos juegos créanme que es una patrañísima está recordando todos y cada uno nivel 1 defensa módulo no sé qué esta es una pistolilla y vamos a cambiar el rifle de asalto porque tenía equipada la guitarra lanzallamas guitarra lanzallamas o sea ¿cuándo se imaginaron ver una guitarra lanzallamas rufianes? no sé qué es esto pero igual lo cogeremos ¿y qué es esto? son botas vamos a decirles nivel 2 ok y todavía no vemos a nadie pero nos vamos acercando de este lado y quiero suponer que incluso los bots van a poder desplegar su su Titan si les voy a decir Titan porque suena más chido y hay que tener mucho cuidado papucho ahora también quiero suponer que nos van a señalar la dirección de los disparos y cosillas así y no me crean demasiado pero de este lado parece ser que hay un drop o por ahí se ve una cajita que obviamente pues sí vamos a ir al chisme ¿vale? no se ve nadie todavía y bueno como dije gráficamente no es tan espectacular pero la esencia que tiene el juego es una cosa que sí me ha gustado porque es como como estilo anime lo malo de esto es de que no puedes por así decirlo personalizar a tu avatar debes de seleccionar uno ya previamente configurado vamos a decirle previamente configurado pero esto no sé a mí personalmente no me desagrada obviamente a todo el mundo le encanta personalizar su propio avatar su propio personaje y bueno también típicamente hay skins hay skins para los mechas y está está chido yo digo que sí deberían de darle una oportunidad ahorita pues como digo es la primera vez que lo juego bueno una partida me acaba de pasar únicamente el tutorial y este y si me gusta pues posiblemente lo veamos más en el canal pero si termina no gustándome pues no lo vamos a ver tanto en el canal chali tenemos un rufián hombre señor retroceso que tenía esta arma eh o que tiene ok abrimos su su caja de muerte y sí era un señorazo bot pero bueno ya por lo menos matamos a unos rufiancillos que es esto no sé qué era pero igual lo hemos cogido y vean sí parece ser que hay cofres ni idea de que había cofres pero esto es buenísimo ok mejores botas esto es como un lanzamisiles y es de rareza legendaria obviamente si no los llevamos con eso puede ser que nos cochemos a un mecha y pues sí obviamente por eso no lo llevamos rufiancillos que me están diciendo hombres ok de equipamiento parece ser que estamos bien tenemos nada más la pechera nivel 1 por así decirlo wey que me están cocheando de dónde me cochan no me coche señor hay que sí rápido rápido hombre y así hemos invocado al señor titán rufianes puede volar no puede volar porque dime que no puede volar rufiancillo dónde estás uff ha manifestado a su titán rápido charlie uff papuyo papuyo puede ser que se apunte de morir el hoyo no sé él murió también se murió el piloto oh my god parece ser que si te cochan al titán también se cochan también te cochan a ti eso no lo sabía o puede ser que lo haya matado justamente cuando se salió como digo no tengo idea pero se puso demasiado demasiado intenso rufiancillos ok el mecha se puede mover rápidamente por ahí tenemos el botón como para que se mueva rápidamente y no sé qué es esto de la derecha ok tenemos un límite de saltos no podemos estar saltando todo el tiempo y hasta la musiquita se puso intensa oh my god el titán está rompiendo todo bueno no pudo romper el carro pero por lo menos los postes y esto si lo rompe si me gusta si como digo honestamente si me gusta no sé qué es esto pensé que era alguien pero no es nadie y vean hasta la música se puso bastante épica y sensual cuando cuando entramos en acción ok no se ve nadie no se ve nadie y quiero pensar que el titán el mecha este va a tener como vida ilimitada bueno no vida ilimitada sino de que no va a desaparecer después de cierto tiempo a eso me refería y vamos a ver si podemos pasar por aquí pasamos papucho y ahora importantísimo también no olvide comentarles de que los frames la tasa de frames no se puede configurar no lo puedes poner a 60 frames 30 frames o bueno el punto es de que no se puede poner manualmente y la verdad no sé a cuántos frames está topado el juego para ser honesto no lo siento 100% fluido y creo me parece que pudiera estar topado a 30 frames por lo cual nos lleva a hablar un poquito acerca del rendimiento no sé si me puedo salir del titán me gustaría salirme del titán a ver qué pasa ok si me salgo del titán parece ser que lo puede invocar en otro momento y ya no se va a tardar tantísimo ok esto esto me agrada eh ok por aquí parece ser un cofrecillo vamos a abrir el cofrecillo y mientras abrimos el cofrecillo le voy a tomar a mi café que me ha salido Charlie no me ha salido nada bueno pero si miren parece ser que puedes así como que guardar a tu a tu meca a tu titán es que por favor ya saben de que Titanfall es el padre de los juegos de mecas no bueno así lo veo yo es que está está muy chido como se despliegan los titanes en Titanfall por eso por eso siempre hago esa referencia ok aquí nos hemos encontrado varios cofrecillos y si ya por lo que dijimos tenemos un sistema de cofrecillos aunque también hay lo tirado por ahí muy típicamente papucho y vemos rufianes de ese lado papucho vamos vamos Charlie rápido 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 dijimos que tenemos una la delta ok parece ser que tenemos un salto doble ok ok mucho cuidado aquí no podemos apuntar pero aventamos eso ¿cuántos disparos tengo? no sé cuántos disparos tengo ok nos estamos cocheando a unos mecas ¿está bien? no tengo disparos ok uno más uno más papucho muertísimo muertísimo ok sí aquí tenemos un rufián cuidadillo oh papucho tengo que curarme ahorita vamos a ver qué onda con la curación pero parece ser que te puedes curar mientras te mueves gun shield no sé qué era esto rápido rápido regresa hay que movernos de aquí uff tenemos alguien cerca sí de hecho es un uff papucho muévete señor titán salvame me están cochando rápido 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 misiles misiles rápido 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 cochatelo 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 poquito más poquito más uff muertísimo oh my god oh my god me asustó me asustó la verdad estuve muy muy asustado larguémonos de aquí nos tenemos que curar y tenemos que llegar a la zona segura también rápido señor titán uff me cochan me cochan pero de dónde me cochan y como digo también tengo que ver lo de la salud porque porque ahorita perdí algo de salud no del titán sino de mi avatar no se ve este rufián escucho los disparos pero no lo veo llega a la zona segura charlie rápido un salto más no puedo saltar se me termina el tiempo de salto si vean la barrita de la derecha indica la cantidad de saltos que tenemos y ah cuidadillo papucho creo que ya lo estoy viendo no no me hagan mucho caso no no lo estoy viendo y yo creo que vamos a a guardar el señor titán pero bueno por lo que hemos visto uff tenemos un rufián ahí tenemos la salud a tope oigan ¿saben qué he dejado? he dejado mi rifle de asalto por agarrar el escudo ese oh my god esto es malísimo charlie vamos a ver qué podemos hacer por aquí y necesito revisar la vida de vida parece ser que estamos bien ah ¿qué es esto? no sé qué es esto usando no sé qué es esto pero lo estoy usando oh my god tenemos tenemos un un mecasito un un titancito un titán baby charlie oigan esto esto me gusta y tenemos rufián cerca el que me estaba disparando estaba de este lado pero ya no sé dónde está no me salí de mi titancito charlie síbete al titancito titán baby o sea cada vez se pone mejor el juego y sí eh puede ser muy posible digo es muy posible pero no les aseguro nada de que lo veamos más en el canal porque ya saben de que si un juego no me gusta pues aunque sea un gameplay sí les hago para no sé como fanservice nada más de charlie juega este juego lo juego una vez y punto y punto pero más no lo volvemos a ver será que si me meto y necesito un rifle de asalto es que ese escudo que agarré se puede transformar oh my god se puede transformar esta cosa y ven la voz también está bien kawaii me encanta me encanta me encanta a ver rápido navecita ahora está está súper curioso el juego la verdad sí sí me gustó como digo es muy posible muy posible de que si lo veamos más en el canal hoy tenemos un mecha ahí charlie corre 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 papuso no he chocado con algo no sé con qué choqué pero señor titán señor titán dónde está usted señor titán necesito que venga por mí no por qué no puedo llamar a mi mecha ahorita si la había guardado ahora sí vamos por el mecha que estaba aquí al lado corre mamu te veo rufián y sabes que te haré si te lo cojas si te lo cojas un poquito más un poquito más y muertísimo quién más quiere sensualidad de papu charlie por favor quién más quiere sensualidad de papu charlie agarramos el drop parece ser que nadie nadie es cerca y mientras tanto le tomaremos a mi cafecillo firestorm activado que es firestorm no tengo ni idea ese tipo tenía algo así como casco nivel 3 así que sí 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 me gustó esto yo creo que el último enfrentamiento al final de la partida casi siempre se va a resumir en un enfrentamiento de mechas eso eso también me agrada porque por lo visto los mechas sí son súper súper importantes es como que hace la diferencia entre ser cochado y no ser cochado charlie me están cochando no sé de dónde ya lo vi vamos rufián uff invocaba su mecha charlie misiles misiles sensuales ok cuando disparan los misiles parece ser que no se puede mover y muertísimo hombre muertísimo ya quiero ganar la partida o morir o lo que pase pensé que eran disparos pero la música se puso algo frenética lo veo vamos papucho señora puntería no me abandone vamos vamos hombre señora puntería ¿por qué me abandona de esa manera? es que de verdad el retroceso que tienen las armas es bastante considerable no crean que yo así soy de mal apuntando y ya ganamos charlie bueno sí también soy mal apuntando pero rufianes ¿qué les digo? el juego está prometedor está divertido está interesante el factor de los mechas lo pone muy interesante como digo tener mecha listo y mecha no listo puede hacer la gran diferencia en la partida y aparte que tenemos distintos mechas se me olvidó comentarlo pero tenemos distintos mechas a invocar o alguna patraña así por lo cual hay bastante variedad en el juego pero creo que a final de cuentas sí es como que todo todo se reduce a los mechas ¿me explico? es muy posible que sea difícil matar a un mecha si no tienes este equipamiento adecuado como vieron yo hace rato tenía lanzamisiles tenía lanzagranadas bueno nada nos ocupamos el lanzamisiles y matamos a un mecha me parece que fueron cuatro disparos más o menos no sé si el mecha estaba a full vida o sea ahorita a diferencia de lo que vimos con el último rufián al último rufián le bajamos muchísima vida cuando bien le dispare porque sí también fallé muchos disparos y de verdad denme una oportunidad el juego está muy muy interesante la atmósfera que tiene gráficamente me gustó no es espectacular no es oh my god qué graficazo Charlie pero sí es bastante pero bastante bueno y cuéntenme el chisme en los comentarios qué les pareció lo van a probar no lo van a probar les gustó no les gustó como digo cuéntenme el chisme en los comentarios rufiancillos pero bueno aquí vamos a finalizar este vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like y comentario no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres súper rápido cuando subimos vídeos nuevos y aquí me despido yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo vídeo i would never ever run away i'll be here to fight another day i will make you realize our love is being right by your side now i love you